Bienvenidos al canal, yo soy Jan, si aún no me conoces te invito a que te suscribas y que actives la campana que te va a aparecer por aquí abajito para que notifique cada que yo suba videos y vengas a visitarme obviamente porque ya saben que este canal es su canal, mi casa, su casa, sean siempre bienvenidos y si no me conoces te invito a que conoces todo el contenido de este canal porque sé que te van a gustar tanto videos de perfumería como un poquito más random, así que vamos a iniciar, como ves en el título de hoy vamos a presentar el perfume de Brilliance de la línea Arabella que viene siendo en esta cajita, esta es su presentación que muestran en su exterior de caja, este perfume la verdad al principio como yo les había mencionado en un video que les hice donde los perfumes que realmente no me llamaban la atención estaba mencionando este perfumito como les mencioné hace un momento este perfume me gustó, tiene notas brutales y tiene línea gourmand así que vamos a ver que notas realmente desenvuelven este perfume porque me encantó su presentación es bastante bonita, se los voy a enseñar ahora mismo, es esta, esta es su presentación, es un rojo como cereza, un rojo cereza y aparte lo que más me encanta y que yo les he mencionado es que trae glitter, aquí están, muy muy bonitos, me gusta mucho como se ven, voy a acercarlo más que lo puedas notar ya son los glitter que trae este perfume y como ven y dije hay que hacer una temática, parece un diamante, creo por eso le llaman brillante, aparte de eso me encantó vamos a ver su interior fuera de la tapa, se ve de esta manera, tiene toques lo que vienen siendo dorados, rojo y los glitter son de color rojo si tú lo ves a simple vista parece un perfume que trae tonos bastante llamativos, una botella bastante bonita como un corte de cristal como pueden ver y la tapita viene siendo por lo que yo estoy observando la tapita viene siendo un poquito más como un rojo con glitter o destellos color dorados y eso me gusta bastante porque le dan como que la temática a la presentación, vamos a atomizarlo y les voy a decir que tal huele este perfumito atomizándolo bien, es un perfume que no es para nada alcoholoso, voy a atomizarlo en mi mano pueden ver como se expande, es delicioso, a simples notas y simple vista este perfume no es para nada alcoholoso me gusta porque desenvuelve esas notas que llaman mucho la atención, lo gourmand, que vienen siendo notas como de fresa, cereza esos frutitos que le dan el feeling de, ay huele rico como para comértelo, de hecho el momento que cerré los ojos me recordó como a un pastelito pero hablando no tanto de lo chocolate ni cremoso sino la esencia de la cerecita me siento una nota cereza, es frutal no es un perfume que sea para nada alcoholoso, no es un perfume que digan atalcado no es un perfume que sea empalagoso, es muy bueno a simple olor los glitter no sé si los logran notar, creo que no, están súper ligeritos y eso es bueno porque no sientes que te dé comezón, no te molesta o sea sientes que está rico y se siente demasiado conforme a tu piel se adapta muy bien a tu pH, entonces esa es una buena señal de un perfume que es económico y que tiene unas notas que realmente se desenvuelven muy bien en él y lo que me gusta de este perfume es que me ha durado aproximadamente 6 horas y el olor sigue intacto, esa nota de cereza, yo le siento un olor a cereza es un fruto rojo, es una cereza porque fresa es un poquito más dulzona este se siente un poquito más, las cerezas, ya saben que la cerecita es dulce pero un dulce como jarabe y así le siento a este perfume pero no es tanto como un jarabe de medicamento sino un jarabe de, viene siendo conforme a una bebida a eso le siento como algún tipo de licor huele bastante rico al momento de secar en tu piel permanece el aroma cereza ese tipo de, como les mencioné hace rato ese como complemento de un licor o de un preparado si tengo la noción les voy a dejar una imagen por aquí para que ustedes puedan ver a lo que me refiero y también a un jarabe que utilizamos muchísimo en los cocteles en los raspados o helados y realmente lo estoy sintiendo al momento de atomizar realmente es muy bueno este perfume el precio es aproximadamente de 100, 110 si tú eres dama, Arabella te viene costando como 80 pesos aproximadamente cuando están a 100 pesos y así sucesivamente se va descontando dependiendo de la cantidad del precio folleto espero que te haya gustado esta reseña de este perfume que se llama Brilliant es un perfume que te va a gustar si te gusta ese tipo de notas que te acabo de escribir su duración viene siendo aproximadamente entre 4 o 6 horas al menos en mi pH y mi piel espero que te haya gustado esta reseña saben que yo soy Jan y que mi canal es su canal y este es su casa y sean siempre bienvenidos cualquier duda o sugerencia escríbeme abajo de este video si tienes alguna experiencia mejor que la mía en este perfume o que tal te ha ido si lo tienes, si lo has probado que notas tú le percibes déjamelo abajito para que yo pueda leer tu comentario ya saben que siempre les leo tarde pero seguro les voy a estar contestando te invito igual a seguirme en mi Facebook que te voy a dejar en la cajita de información porque yo sé que ahí nos vamos a conocer tú y yo y podemos charlar recuerden que ahí nos estaremos viendo cualquier cosa nos vemos por ahí y les mando muchas bendiciones besos y abrazos nos vemos en un próximo video bye chau 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 Chau.